Así, 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 así Así, así, así ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 No, solo se tira, pero bien, Floracita tiene información para todos ustedes que están conectados en sintonía todavía de las seis estaciones de este Pacantón, TNC FM. El color de la Navidad, escuche bien, y del color de 15 años, se pinta con el 2x1 en punturas de carretería Lemus. Busquemos en redes sociales para conocer las condiciones. Lemus es salvador, promoción válida hasta el 30 de diciembre o hasta anotar existencia. Feliz de vida de próspero 2021, la desea ferretería Lemus, más que construcción. Además, se puede comunicar con nosotros a través del 73-12-2521 y también agradecer a nuestros patrocinadores del Pacantón, de este Pacantón 2020. Así es, hablamos de Acolhar, también de ferretería Lemus, de pieza Pimaster, Serviclín, Sistema Ferecredito y ferretería Lemus. Como ya lo mencionamos, más que construcción. Bueno, vamos a ir a la monja comercial, ya venimos con un buen musicón en este Pacantón 2020. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea! La vida nos permite continuar con nuestras tradiciones. Esta Navidad, vívelas al lado de las personas que amas. Todos extrañamos la sonrisa de alguien especial y creamos nuevos recuerdos en estas fiestas. Gracias por permitirnos ser parte de tu guía. Somos Radio Corporación y queremos desearte... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, te deseo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea sucumbulador, te deseo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea! ¡Gracias al sistema pero crédito y gané una remesa extra al instante! ¡ğıntale renviste extra, contame que yo también quiero ganar! Por cada remesa familiar que retires en el sistema ¡Gracias al sistema y querrás carácteos en el canal! ¡Pu! Para agotar existencias Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Consulta a base de la promoción en puntos de atención O en el 2221-3333 El parrantón de Radio Corporación Lo disfrutas con Ricky Reyes y Frodo Andamete Bueno, ahora sí, es momento de sonar Algo diferente, ya sonamos cumbias Flor, ya sonamos merengue Y ahora nos vamos con Merengue House Yo nunca la he escuchado Hay vientos Acabo de salir aquí a la calle Para luego agarrar vida Hay vientos, señor Si ustedes andan ahí Todavía activados Abríguense No se serenen mucho Si no para el trabajo también Si no para el trabajo también abríguense Porque están fuertes los vientos Y si sos así demasiado Que no tenés mucho peso Amarate unas dos salen ahí Por favor No se seren aquí ¿Cómo se asustan? ¿Cómo se asustan? No, 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 no No, no, no ¿Qué quiero bailar? Yo quiero casar un tal ¿Cómo se asustan? ¿Cómo se asustan? ¡Gracias! 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 925 1057 YXY en todas partes ponte EXA FM 91.3 ¡Sintoniza!